Vivo en Rochester por 30 años más o menos, pero antes que eso viví 5 años en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde fue que yo, ahí fue que la infección, y fue por una aguja sucia, como le llamamos nosotros, me infecté por una aguja sucia, porque de los 80 pues yo estaba bien metido en las drogas, especialmente en la heroína, usaba mucha heroína, al recibir ese cantazo, porque ya yo estaba bregando con salirme fuera de los vicios, ya estaba en un programa de Inpatient, pues era bien fuerte para mí, era una combinación de problemas que tenía yo que bregar juntos, pero el enfoque mío era el no usar más drogas, y se me hacía bien difícil, porque en ese momento, en esos años, al transcurso de esos años, a mí me mataron dos hermanos, uno me lo mataron en la cárcel, en una mala práctica, y en otro me lo asesinaron de 10 tiros, allá en la ciudad de Rochester, la menor, y también pues eso me interrumpía el proceso mío, de yo tratar de seguir adelante con la vida mía, pero gracias a Dios nunca tuve que usar, hasta al principio tuve mucha discriminación en cuanto a la familia y personas, que en esos tiempos, una persona viviendo con el SIDA, eso era como que era un tabú, era que tú no podías decirle eso a nadie, y había mucha injusticia, al principio estaba bien, me veía como de salud, estaba como, estaba un poquito flaco, estaba un poco mal, hasta que en el 96, pues cayó el coctel, lo que le llaman el coctel hoy, que es un conjunto de medicaciones juntas, que empezó al cuerpo mío a caer en tiempo, y hoy en día, pues la, hoy estoy indetectable, el pueblo hispano me conoce, me conoce mucho y me quieren por la manera que, no por la manera que yo era antes, sino por la manera que he llegado a ser hoy en día, que hoy soy un ejemplo, soy un líder en la comunidad de Rochester, y todo el mundo me quiere y me lleva y me aprecia, a las personas que están escuchando esta grabación, sinceramente, la vida es una, y hay que vivirla lo mejor que pueda, disfrutarla lo mejor que pueda, tratar de que una persona, porque uno es una persona que es VIH positivo, no, no la juzguen, no la juzguen, porque una de las cosas es que el único que puede juzgar en este mundo, es Dios, ok, so, sinceramente, y de corazón me gustaría que le prestara mucha atención a cómo tratar de bregar con una persona que tiene el virus del VIH, o que tiene la enfermedad del SIDA, porque todos somos humanos.